Hola, buenas tardes. Estas son las notas más relevantes el día de hoy. Histórica aprobación de límites territoriales entre Mérida, Canacín y Humam. Sociedad y gobierno del Estado unen esfuerzos en contra de la violencia hacia las mujeres. Aprueba el Congreso del Estado la emisión de actas de nacimiento gratuitas. Actúa el DIF Yucatán en defensa del interés superior de la niñez. Ciudadanía yucateca exenta de pagar derechos estatales en cinco zonas arqueológicas durante 2019. Aprueban en comisión reformas en materia de salarios caídos. Cronistas deportivos organizan su cuarta carrera atlética. Presentan la décimo segunda edición de la Copa Yucatán de Golf. Y como siempre nos vamos a enlazar con Noticistema en Red Nacional. Muy buenas tardes. Vamos a la información. La 52 legislatura aprobó un convenio para la solución de conflictos de límites territoriales entre Mérida, Canacín y Humam. Que fue calificado por los diputados como un hecho histórico porque brinda certeza jurídica a alrededor de 10.000 familias. Silvia López Escofí argumentó que con este hecho desaparecerán las llamadas zonas de traslape. Los habitantes de cada municipio tendrán la claridad respecto a la autoridad que deberán dirigir y contar con los servicios que requieran. Y los ayuntamientos tendrán la responsabilidad de brindarlos a sus gobernados. Ante el deficiente servicio de transporte público que se presta actualmente en el Estado, se requiere un mayor esfuerzo por parte de las autoridades para vigilar los concesionarios que ofrezcan un servicio de calidad a los usuarios. Manifestó la diputada del Movimiento Ciudadano, Milagro Romero Bastarrachea. Bueno, y autoridades estatales y representantes de organizaciones de la sociedad civil acordaron desarrollar una serie de acciones conjuntas que contribuyan a prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres. En el marco de la primera sesión ordinaria de la Comisión para el Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Yucatán, la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, subrayó que la Administración del Gobernador Mauricio Vila Dosal trabaja de manera integral en la ruta para garantizar una vida libre de esta problemática para las yucatecas. En ese sentido, la funcionaria estatal recordó que para este año se destinaron mayores recursos presupuestales a la Secretaría de las Mujeres con el fin de fortalecer las acciones que permitan atender y respaldar a este sector de la población. En más información, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la emisión gratuita de actas de nacimiento para uso en trámites escolares, el cual entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2020 bajo la leyenda Certificación Gratuita Válide para Trámites Escolares. Esta iniciativa se logró mediante la creación del artículo 23 bis de la Ley de Registro Civil. La diputada local y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Carla Franco Blanco, expuso que al expedir actas de nacimiento para los trámites escolares de manera gratuita, se contribuirá a cumplir con el derecho humano a la educación y se brinda sentido de aporte social a través de una política pública que garantice el derecho a la educación. Bueno, y en respuesta al llamado de la comunidad, personal del DIF estatal a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia activó los mecanismos de asistencia social pertinentes para el caso de las cuatro menores de Valladolid, a quienes su madre, Santos Lozano, viuda desde hace seis meses, decidió dejar bajo el cuidado de sus tíos parternos. Anteriormente, el DIF de dicho municipio proporcionó despensas y productos de higiene, así como atención médica y psicológica a la familia de estas niñas de identidad reservada de 9, 8, 7 y 4 años de edad. A estas actividades se sumó la buena voluntad de la sociedad civil organizada. A pesar de los apoyos prestados por la comunidad, se valoró la situación de bienestar general de las infantes. Resultado que no se han restribuido en su totalidad sus derechos para vivir en condiciones dignas y de su sano desarrollo integral. Y se concluyó que el Estado entraría en su protección a través de la Profedema. Personas físicas con nacionalidad mexicana y domicilio en Yucatán quedan exentas de pagar derechos estatales durante todo este año para acceder a diferentes paradores turísticos, unidades culturales y turísticas de cultur, informó el director general de la dependencia, Mauricio Díaz Montalvo. Este beneficio es posible mediante el Decreto 34-2019 dispuesto por el gobernador Mauricio Vila-Dosal y publicado el 30 de enero del presente. Aplica en las zonas arqueológicas de Chichen Itza, Uxmal, Grutas de Loltún, de Dizvichaltún, Balacanché y Egbalam, donde visitantes no solo deberán cubrir las cuotas establecidas por el INAH. De igual manera, el mandatario expuso la Orden 35-2019 emitida por la misma fecha que exime a las personas físicas con nacionalidades mexicana o extranjera de pagar derechos de ingreso a noches de Kukulcán, únicamente los domingos de todo 2019. En ese caso, también tendrán que cubrir con las tarifas del INAH. Por otra parte, se aprobó por unanimidad dos dictámenes en materia de salarios caídos y otra para brindar más facultades, en especial de anticorrupción a la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, al dictamen avalado para reformar y adicionar el artículo 48 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios en materia de salarios caídos propuesta por Movimiento Ciudadano establecerá que si en el juicio correspondiente no comprueba la dependencia a la causa del cese, el trabajador tendrá derecho, además cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Además, indica que si al término del plazo señalado no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón de 2% mensual capitalizable al momento del pago. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. Bueno, y en información deportiva, el día de hoy, la Asociación de Cronistas Deportivos de Yucatán, a la cual es un honor pertenecer, presentó la cuarta edición de la carrera que se realizará el domingo 17 de febrero, llamada Jorge Primo Abram y que promete ser una fiesta para la comunidad atlética. Marco Moreno Moreno, titular de la agrupación, acompañado del director de líder, Carlos Sáenz Castillo, informó que el tramo oficial será de 10 kilómetros y también habrá una caminata familiar recreativa de 5. Sáenz Castillo destacó que la sede del recorrido será la emblemática avenida Pasea de Montejo en esta capital, en el bueno ya conocido remate. Asimismo dijo que del respaldo de este año para el siguiente, el IDEI otorgará un importante recurso económico para gastos de operación de la justa, ya que es de especial interés del gobernador Mauricio Vila-Dosal, fomentar todas las actividades físicas. Bueno, del 3 al 5 de febrero, Yucatán será sede, anfitrión de la décimo segunda edición de la Copa Yucatán de Golf, que tendrá como sede el Country Club y el Club de Golf, la Ceiba, evento que será un escaparate para jugadores nacionales infantiles, ya que se espera la presencia de varios scouts de Estados Unidos que vendrán exclusivamente a detectar jugadores para las universidades. La presentación de este torneo se realizó la mañana de este jueves en el Club de Golf, la Ceiba. William López Rodríguez, representante del Club de Golf de Yucatán, se encargó de dar las palabras de bienvenida, no sin antes señalar que la Ceiba ha sido la casa de este torneo al que le adelantó un gran éxito. Bueno, y ahora nos vamos a enlazar con Notisistema en Red Nacional. En Red Nacional, Notisistema informa. Pese al acuerdo de levantar los bloqueos en las vías del tren, maestros de la CENTE mantienen el plantón de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El secretario general de la sección 18 de la CENTE, Víctor Manuel Zavala, pidió a los docentes liberar las vías, sin embargo, no han atendido el llamado. Dirigentes del Magisterio Disidente se reunirán esta tarde con autoridades de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Vinculan a tres servidores públicos de Pemex con la llamada estafa maestra. Tras la investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública, se confirmó que tres servidores públicos contratados por Pemex están relacionados con la llamada estafa maestra, ha sido informa la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval. Se confirma que los tres servidores públicos que fueron señalados en la investigación conocida como la estafa maestra, participaron como firmantes responsables no solo de seis, sino de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 y 2018. Se trata de los ingenieros Miguel Ángel Osada Aguilar y Héctor Salvador Salvador Castro, además del contador público Luis Galván Arcos, quienes trabajaron en diversas áreas de Pemex entre 2013 y 2014 y hoy se encuentra laborando en la empresa, pero en diferentes áreas. Noticista Marturo García Caudillo. Tras las denuncias de secuestros en el metro, autoridades de la Ciudad de México recorrieron la línea 1 para verificar las condiciones de seguridad. Los titulares del sistema de transporte colectivo, de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana visitaron el paradero Pantitlán y 10 estaciones de la línea 1 para corroborar la afluencia de pasajeros y las necesidades de vigilancia. Fue localizado muerto Hugo Figueroa, sobrino político del cantante grupero Joan Sebastián. En una carretera de Michoacán reportan familiares. El hombre, quien era un empresario ganadero, fue secuestrado el pasado domingo al finalizar un jaripeo en la Plaza de Toros La Aurora, en el municipio de Tarímbaro. Previo a que fuera privado de su libertad, se registró un tiroteo en el que un hombre murió. Aumentó a 10 la cifra de fallecidos, algunos por congelamiento y otros por accidentes de tránsito, relacionados con el frío extremo que afecta al oeste de Estados Unidos. Entre los fallecidos figura un estudiante de la Universidad de Iowa y un hombre de 70 años que apareció congelado en Detroit. En ciudades como Michigan, Chicago, Indiana, Dakota del Norte, Ohio y Minnesota, las temperaturas se ubican entre los 30 y 50 grados bajo cero. Las autoridades recomiendan a la población no salir de sus casas por las intensas nevadas. Gracias, Voz Informativa, Guillermo Cortés Villavicencio. Bueno, y estas fueron las noticias más importantes el día de hoy. Gracias, Javier. Gracias a ti, Rosy. Nos vemos mañana en una edición más de Meridiano 90. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.